Usted dio una primera acepción, una segunda acepción, o al menos una ampliación de la primera. Yo le pregunto si es posible entender por aniquilar, en términos castrenses, destruir la capacidad operativa del enemigo. Si esta es una acepción posible del término aniquilar, destruir la capacidad operativa del enemigo. Si se impone como omisión, es así. Pero el concepto global, que me fue preguntado hoy más temprano, creo que por usted, es quebrar la voluntad de continuar en la lucha. Y como omisión táctica, como operación, ¿es la acepción que yo le di? ¿Esa es la acepción correcta? La confrontación de fuerzas, de voluntades inteligentes, en un conflicto, es hasta que una dice, ya he derramado la cantidad suficiente de sangre y me retiro. Con lo cual, el mando político inicia el proceso de la paz, porque todo fin de la guerra es la paz. Entonces, hay que ver cuál es esa relación de fuerza para que una de las voluntades inteligentes diga, hasta aquí llegué. Entonces, aquí este llega a doblegar la voluntad de la voluntad inteligente opuesta. Le hago una consulta. Entonces, para doblegar la voluntad del oponente, en definitiva, para hacer que el oponente se retire, que en definitiva lo que se busca es esto, ¿entendí bien? Hace falta la destrucción física del oponente o se puede conseguir esto de otra manera. Por ejemplo, privándolo de los medios necesarios para llevar adelante la lucha. Esas son las maniobras estratégicas. Es decir que, si yo interpreto bien, aniquilar, bien podría ser entendido como destruir la capacidad operativa del oponente, privándolo de los medios necesarios para llevarlo adelante. ¿Es posible esto? ¿Esto es correcto? Es correcto. Lo que me está usted preguntando son las variantes operativas. Está bien, pero por eso, estamos hablando y les pregunto en el plano operativo. ¿Esto es correcto? Claro. Le agradezco. Eso es en el ámbito operativo. Perfecto, es el ámbito operativo. La pregunta anterior no era operativa. Está bien, por eso yo le declaré que había diferentes acepciones. Yo voy al operativo ahora. En el operativo está correcto. Hay que diferenciar el plano de lo sustantivo de lo verbal o de lo adverbial, que es homeostático. El tema es el qué, y el qué era el aniquilamiento. ¿Cómo se hace? Hay una gama impresionante de posibilidades alternativas. Siendo esta que yo le dije una de esas posibilidades.